En este video, exploraremos los milagros más fascinantes de Jesús de Nazaret, uno de los personajes más influyentes y carismáticos de la historia. A lo largo de su vida, Jesús realizó innumerables actos milagrosos que han dejado perplejos a creyentes y escépticos por igual. Acompáñanos en este emocionante viaje para conocer algunos de los milagros más asombrosos que este hombre extraordinario llevó a cabo. Número 1. La transformación del agua en vino es uno de los milagros más conocidos de Jesús de Nazaret y es relatado en el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento de la Biblia. Este evento ocurrió durante una boda en Caná de Galilea, una pequeña aldea en la región norte de Israel. El relato comienza cuando Jesús, junto con su madre María y algunos de sus discípulos, fue invitado a la boda. Durante la celebración, se produjo un problema inesperado. El vino se había agotado. Esto era un gran problema social y cultural en aquel entonces, ya que era considerado una señal de falta de hospitalidad y podría avergonzar a los anfitriones ante sus invitados. María, al darse cuenta del problema, se acercó a Jesús y le dijo, «No tienen vino». A lo que Jesús respondió, «¿Qué tengo yo que ver contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Al principio, parece que Jesús está rechazando la solicitud de su madre. Pero, a pesar de eso, María le indicó a los sirvientes que hicieran lo que Jesús les dijera. El relato continúa con Jesús, pidiendo a los sirvientes que llenen seis grandes tinajas de agua hasta el borde. Estas tinajas tenían una capacidad de entre 20 a 30 galones cada una, lo que equivale a aproximadamente 75 a 115 litros. Después de llenar las tinajas, Jesús les ordenó que sirvieran el contenido a los encargados de la fiesta. Lo sorprendente ocurrió al probar el líquido. El agua se había convertido en un vino de alta calidad y exquisito sabor. Esto dejó asombrados a los encargados de la fiesta, quienes no entendían cómo se había producido este milagro. La transformación del agua en vino fue el primer milagro público realizado por Jesús, lo que demostró su poder y divinidad ante los que estaban presentes. Marcó el comienzo de su ministerio y sentó las bases para futuros milagros que realizaría a lo largo de su vida. La presencia y solicitud de María a Jesús en este evento son significativas, ya que subraya su papel especial como madre de Jesús y su papel intercesor ante él. Aunque Jesús inicialmente parecía reacio, al final cumplió con el pedido de su madre. Según el relato, la transformación del agua en vino reveló la gloria de Jesús y confirmó su identidad como el Mesías esperado. Los discípulos presentes creyeron en él y comenzaron a comprender que estaba dotado de poder divino. Número 2. La sanación del ciego de nacimiento es un relato conmovedor de uno de los milagros más asombrosos realizados por Jesús. Este evento se encuentra registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 9, en el Nuevo Testamento de la Biblia. El relato comienza con Jesús y sus discípulos, encontrándose con un hombre ciego de nacimiento mientras caminaban por Jerusalén. Los discípulos le preguntaron a Jesús si la ceguera del hombre era consecuencia de algún pecado suyo o de sus padres. En ese tiempo, se creía que las enfermedades o discapacidades eran castigos divinos por pecados cometidos, ya sea por la persona afectada o por sus padres. Sin embargo, Jesús respondió que ni el hombre ni sus padres habían pecado, y que la ceguera tenía un propósito diferente. Jesús, conmovido por la situación del hombre, decidió realizar un acto milagroso para sanarlo. En lugar de simplemente pronunciar una palabra o tocarlo, lo que había hecho en otras ocasiones para sanar a los enfermos, Jesús llevó a cabo un método inusual. Escupió en el suelo para formar lodo con su saliva y la tierra. Luego, aplicó este lodo sobre los ojos del ciego. A continuación, Jesús le pidió al hombre que fuera al estanque de Siloé y se lavara. El estanque de Siloé era un lugar conocido en Jerusalén por su agua fresca y pura. El ciego, con fe y obediencia, siguió las instrucciones de Jesús y se lavó en el estanque. Para sorpresa de todos, cuando se lavó los ojos, recuperó la vista por completo y pudo ver por primera vez en su vida. Este milagro dejó atónitos y maravillados a quienes presenciaron el evento. La noticia se propagó rápidamente y atrajo la atención de los líderes religiosos judíos. Ellos interrogaron al hombre sanado y a sus padres, tratando de negar el milagro y desacreditar a Jesús. Sin embargo, el hombre ciego sanado testificó valientemente sobre lo que había sucedido y cómo Jesús había sido la causa de su sanación. 3. La multiplicación de los panes y los peces es uno de los milagros más emblemáticos y poderosos de Jesús, relatado en los cuatro evangelios del Nuevo Testamento de la Biblia. Mateo 14, 13-21, Marcos 6, 30-44, Lucas 9, 10-17, Juan 6-1-15. Este evento se llevó a cabo en un lugar cercano al mar de Galilea, en un día en que una gran multitud había seguido a Jesús para escuchar sus enseñanzas y buscar sanación. El relato comienza cuando Jesús, junto con sus discípulos, se retira a un lugar solitario para descansar después de un tiempo intenso de enseñanza y ministerio. Sin embargo, la multitud, que tenía una gran necesidad espiritual y física, los sigue y los encuentra allí. En lugar de rechazarlos, Jesús sintió compasión por ellos y sanó a los enfermos que había entre la multitud. Con el paso del día, los discípulos se acercaron a Jesús y le pidieron que despidiera a la multitud para que pudieran ir a los pueblos cercanos a comprar comida. Sin embargo, Jesús respondió, Denles ustedes de comer. Los discípulos, sorprendidos, señalaron que sólo tenían cinco panes y dos peces, que claramente no serían suficientes para alimentar a miles de personas. En respuesta, Jesús tomó los cinco panes y los dos peces, y elevando la mirada al cielo, los bendijo. Luego, partió los panes y los peces, y comenzó a distribuirlos entre la multitud a través de sus discípulos. Increíblemente, todos comieron y quedaron satisfechos. Aún más sorprendente, después de que todos hubieron comido, se recogieron doce cestas llenas de sobras, a pesar de que inicialmente sólo habían tenido cinco panes y dos peces. Número 4. La historia de Jesús caminando sobre las aguas del mar de Galilea es uno de los milagros registrados en los Evangelios. Mateo 14, 22, 33. Marcos 6, 45, 52. Juan 6, 16, 21. Este evento ocurrió después de la multiplicación de los panes y los peces, cuando Jesús envió a sus discípulos en un bote mientras Él se retiraba a orar en la montaña. La noche cayó y el bote se encontraba en medio del mar, siendo azotado por fuertes vientos y olas, debido a una tormenta. Los discípulos luchaban contra los elementos mientras Jesús oraba sólo en la montaña. En medio de la tempestad, aproximadamente durante la cuarta vigilia de la noche, alrededor de las 3 a.m., Jesús decidió ir hacia sus discípulos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron acercándose sobre el agua, quedaron aterrados y pensaron que era un fantasma. Pero Jesús los tranquilizó diciendo, Anímense, soy yo, no tengan miedo. Pedro, uno de los discípulos, respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Jesús le respondió, Ven. Entonces Pedro, con fe y valentía, salió del bote y comenzó a caminar sobre las aguas hacia Jesús. Sin embargo, mientras Pedro caminaba hacia Jesús, comenzó a sentir miedo y dudas por la fuerza del viento y las olas. Al perder su enfoque en Jesús y enfocarse en el ambiente a su alrededor, comenzó a hundirse. En ese momento, clamó a Jesús, Señor, sálvame. Jesús, extendiendo su mano, lo sujetó y le reprendió su poca fe. Luego subieron al bote juntos y la tormenta se calmó instantáneamente. Número 5. La resurrección de Lázaro es uno de los milagros más sobrecogedores y significativos de la vida de Jesús, narrado en el Evangelio de Juan, capítulo 11, en el Nuevo Testamento de la Biblia. Este evento ocurrió en Betania, un pequeño pueblo cerca de Jerusalén, y tuvo un profundo impacto en las personas que lo presenciaron y en la enseñanza de Jesús sobre la vida y la muerte. El relato comienza cuando Jesús recibe la noticia de que su amigo Lázaro está gravemente enfermo. Sin embargo, Jesús decidió permanecer donde estaba durante dos días antes de emprender el viaje a Betania. Cuando finalmente llegó a la aldea, Lázaro ya había fallecido y había sido enterrado en un sepulcro desde hacía cuatro días. Al llegar, Jesús encontró a María y Marta, hermanas de Lázaro, en profundo duelo. Ambas expresaron su dolor y frustración a Jesús, preguntándole por qué no había llegado a tiempo para sanar a Lázaro y evitar su muerte. Fue en ese momento que Jesús pronunció una de las declaraciones más poderosas y significativas de su ministerio. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan 11, 25-26. Profundamente conmovido por la pena de María, Marta y los que estaban presentes, Jesús se dirigió al sepulcro. A pesar de la incredulidad de algunos de los presentes, Jesús pidió que se quitara la piedra que sellaba la entrada del sepulcro. A continuación, levantó los ojos al cielo y oró al Padre, reconociendo su conexión divina. Después de orar, Jesús gritó con voz fuerte, «Lázaro, ven afuera». Para sorpresa y asombro de todos, Lázaro, que había estado muerto durante cuatro días, salió del sepulcro, aún envuelto en vendas. Este milagro fue un testimonio asombroso del poder de Jesús sobre la muerte y su autoridad para devolver la vida a los muertos. La resurrección de Lázaro fue uno de los milagros más impactantes que Jesús realizó y confirmó su naturaleza divina como el Hijo de Dios, con poder sobre la vida y la muerte. Número 6. La sanación del hombre con mano paralizada es un milagro registrado en los Evangelios de Mateo, 12, 9, 13, Marcos, 3, 1, 6, y Lucas, 6, 6, 11. Esta historia ilustra la compasión y el poder sanador de Jesús, pero también revela el conflicto con los líderes religiosos de su tiempo. El relato comienza en un día de reposo, sábado, en la sinagoga, un lugar de adoración y enseñanza para los judíos. Jesús estaba presente en la sinagoga y había un hombre con una mano paralizada. Los líderes religiosos, conocidos como fariseos, estaban observando atentamente a Jesús para encontrar una razón para acusarlo y desacreditarlo. Los fariseos tenían una interpretación muy estricta de las leyes del sábado, y consideraban cualquier acto de sanación como trabajo prohibido durante este día. Por lo tanto, pusieron al hombre con la mano paralizada en el centro de la sinagoga, como si fuera una trampa para que Jesús lo sanara y así pudieran acusarlo de violar las reglas del día de reposo. Sin embargo, Jesús conocía sus intenciones y, en lugar de evitar el conflicto, desafió abiertamente sus enseñanzas y su hipocresía. Jesús preguntó a los fariseos si era lícito hacer el bien en el día de reposo o hacer el mal, si era lícito salvar una vida o destruirla. Luego, mirando a los que lo rodeaban con enojo e indignación por su obstinación, les pidió al hombre con la mano paralizada que extendiera su mano. El hombre obedeció la orden de Jesús, y al hacerlo, su mano quedó completamente restaurada, sana como la otra. Este acto milagroso dejó sin palabras a los fariseos, quienes se llenaron de ira y comenzaron a conspirar contra Jesús. Número 7. La sanación de la mujer con flujo de sangre es un relato conmovedor y poderoso que se encuentra en los evangelios de Mateo, 9, 20-22, Marcos, 5, 25-34, y Lucas, 8-43-48. Esta historia destaca la fe inquebrantable de una mujer que había sufrido durante doce años y cómo Jesús respondió con compasión y poder a su desesperada búsqueda de sanación. La mujer en cuestión había estado padeciendo un flujo de sangre durante doce largos años. En el contexto cultural y religioso de aquel tiempo, su condición la consideraba ceremonialmente impura, lo que la excluía de la comunidad y la vida religiosa. Había gastado todos sus recursos en médicos sin obtener alivio alguno. Por lo tanto, su situación parecía desesperada y sin esperanzas. Un día, mientras Jesús estaba en medio de una multitud, la mujer se acercó a él con fe y determinación. Creyendo que si tan solo tocara el borde de su manto sería sanada, se abrió paso entre la gente y extendió la mano para tocar el borde de su vestidura. Al instante la mujer fue sanada. Jesús, sintiendo que el poder había salido de él, se detuvo y preguntó quién lo había tocado. Los discípulos, sorprendidos por su pregunta en medio de la multitud, señalaron que muchas personas lo estaban tocando. Sin embargo, Jesús buscaba a la mujer que había sido sanada por su fe. La mujer, temerosa y temblando, se adelantó y se postró ante Jesús. Con humildad, le contó toda la verdad sobre su condición y cómo había sido sanada al tocar el borde de su manto. Jesús la miró con compasión y la animó diciendo, Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Número 8. La sanación del hombre con legión de demonios es un milagro poderoso registrado en los evangelios de Mateo, 8, 28, 34. Marcos, 5, 1, 20. Y Lucas, 8, 26, 39. Este evento tiene lugar en la región de los Gadarenos, al este del mar de Galilea. El hombre poseído por una legión de demonios, vivía en un estado de angustia y tormento. Estaba tan dominado por estos espíritus malignos que había perdido su libertad y cordura. Se encontraba vagando por los campos y entre los sepulcros, aislado de la sociedad y en constante sufrimiento. Cuando Jesús llegó a la región de los Gadarenos, el hombre poseído se encontró con él. Al ver a Jesús, los demonios dentro del hombre reconocieron su poder y se mostraron atemorizados. En el relato de Marcos, los demonios se identificaron como legión, lo que sugiere una multitud de espíritus malignos que lo habían poseído. Los demonios suplicaron a Jesús que no los atormentara antes de su tiempo. Jesús, en su divina sabiduría y autoridad, expulsó a los demonios del hombre. Permitió que los demonios ingresaran a una manada de cerdos que pastaba cerca. Los cerdos, al verse poseídos, corrieron hacia un precipicio y se ahogaron en el mar. El hombre poseído fue liberado instantáneamente de su tormento. Se encontró en paz y con su mente restaurada. Ahora, estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio. Este acto milagroso de liberación dejó atónitos a los testigos que presenciaron la transformación del hombre. Sin embargo, a pesar de la sanación milagrosa del hombre, los habitantes de la región de los gadarenos se sintieron atemorizados y desconcertados por el poder sobrenatural de Jesús. En lugar de regocijarse por la liberación del hombre, se sintieron preocupados por la pérdida de los cerdos, que eran su fuente de ingresos. Por lo tanto, le pidieron a Jesús que se fuera de su región. Número 9. La sanación del siervo del centurión es un relato impactante y conmovedor que se encuentra en los evangelios de Mateo 8, 5, 13 y Lucas, 7, 1, 10. Este acontecimiento destaca la profunda fe del centurión romano y la capacidad de Jesús para sanar incluso a distancia. El centurión romano era un oficial del ejército romano que tenía a su cargo unos 100 soldados. A pesar de ser un extranjero y estar fuera del pueblo judío, el centurión mostró un profundo respeto y aprecio por la comunidad local. Se había enterado de Jesús y de sus milagros, y cuando su querido siervo se enfermó gravemente, decidió buscar la ayuda de Jesús. Cuando Jesús se acercaba a su casa, el centurión envió mensajeros para decirle que no era digno de que Jesús entrara bajo su techo, pero que creía firmemente en el poder sanador de Jesús. A través de sus mensajeros, el centurión le pidió a Jesús que simplemente pronunciara una palabra, y su siervo sería sanado. El centurión entendía la autoridad y el poder de Jesús, y creía que él tenía el poder de sanar a distancia. Esta asombrosa fe del centurión impresionó a Jesús, quien comentó, No he hallado tanta fe, ni siquiera en Israel. Luego pronunció la palabra, y el siervo del centurión fue sanado en ese mismo momento. Número 10. La resurrección de Jesús es el evento central y el milagro culminante del cristianismo. Se encuentra registrado en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y es esencial para la fe cristiana. La resurrección es la creencia de que Jesús, después de su crucifixión y muerte en la cruz, fue levantado de entre los muertos por el poder de Dios al tercer día. Después de la crucifixión de Jesús, su cuerpo fue colocado en un sepulcro, que fue sellado y custodiado por guardias romanos. Tres días después, las mujeres discípulas de Jesús, María Magdalena y otras, fueron al sepulcro con especias y ungüentos para preparar adecuadamente el cuerpo de Jesús para el entierro. Sin embargo, encontraron el sepulcro vacío, y un ángel les anunció que Jesús había resucitado. Las Escrituras relatan que Jesús resucitado apareció a muchas personas durante cuarenta días después de su resurrección. Se apareció a María Magdalena y a otras mujeres, a sus discípulos, a dos discípulos en el camino a Emaús, a Pedro, a Santiago, a más de quinientos seguidores a la vez y a otros. Estas apariciones confirmaron la realidad de su resurrección y fortalecieron la fe de sus seguidores. La resurrección de Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de la venida del Mesías, incluida su resurrección de entre los muertos. La resurrección de Jesús demuestra su poder sobre la muerte y el pecado, ofreciendo redención y vida eterna a todos los que creen en él. Los milagros de Jesús de Nazaret han dejado un legado indeleble en la historia y continúan asombrando a las personas hasta el día de hoy. Su compasión, poder y amor infinito siguen siendo una fuente de inspiración y esperanza para millones de creyentes en todo el mundo. A través de estos milagros, Jesús no sólo demostró su divinidad, sino también su profundo deseo de sanar, alimentar y consolar a quienes lo necesitaban. Esperamos que este video haya sido esclarecedor y emocionante para ustedes. No olviden suscribirse y darle like si quieren ver más contenido sobre temas fascinantes como este. ¡Hasta la próxima!